Para cerrar el ejercicio del video anterior, se sustituye, recordarán, x punto por esto, acá, y luego este paréntesis, al simplificar con el de abajo, queda esto de arriba. Y de esa manera tenemos aquí arriba el hamiltoniano, en su versión ya simplificada. Veamos otro ejercicio. Este es un problema elemental que se estudia en los cursos de física general. Y el objetivo pues es ilustrar cómo a todo tipo de problemas se puede aplicar las ecuaciones de hamilton. En este caso tenemos una masa que se desliza sobre un plano inclinado sin fricción que tiene un ángulo alfa. Vamos a encontrar las ecuaciones de hamilton para este problema, el hamiltoniano mejor dicho. Bueno, vamos a suponer que la superficie es el eje x y la altura va a ir descendiendo. Vamos a poner la referencia arriba. Entonces, ya que se desplaza sobre el eje x, claramente la energía cinética sería un medio de mx punto al cuadrado. La energía potencial sería mg, mgh, donde h es lo que ha descendido con respecto al punto de arriba que estamos tomando de referencia. Así como estamos tomándolo de referencia sería negativo. Deben de notar que si ha bajado x a lo largo del plano inclinado, esta altura h la podemos determinar usando el seno. H es x, seno del ángulo. Así que la energía potencial en términos de x sería menos mg, x, seno del ángulo. Estamos listos para plantear la granjiana. T menos b. T, pues es un medio de mx cuadrado y de esto queda más mgx seno del ángulo. Bueno, calculamos los momentos fácilmente, los momentos generalizados. Pesos de x, en este caso la variable generalizada es x. Al derivar, pues queda nada más mx punto. Lo pueden ver acá. Bajamos este 2 y este se hace 0. Bien, la hamiltoniana la encontramos con esta ecuación. Muy bien. En este caso tenemos p sub x nada más por x punto como x es la coordenada generalizada. Entonces, q punto es x punto menos l. Y ahora procedemos a sustituir. L, ¿qué cosa es l? Bueno, esto que está acá. Un medio de m. X punto al cuadrado menos mgx seno del ángulo. Esto quedaría mx punto al cuadrado al reemplazar p sub x, que es esto, menos lo demás. Estos dos se pueden simplificar. Quedaría un medio de m, x punto al cuadrado menos mgx seno del ángulo, que lo modifiqué, es alfa. En todos es alfa. La costumbre de usar esa notación de theta. Pero eso es irrelevante. Bien, luego px, que es igual a esto, se puede escribir en términos de la velocidad de esta manera. Reemplazamos y así obtenemos el hamiltoniano. Ahí lo tenemos. Listo. Veamos un ejercicio un poco más interesante. Consideremos la siguiente situación. Una partícula de masa m está restringida a moverse sobre la superficie de un cilindro. Definido por x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Bueno, esa partícula está sujeta a una fuerza que es igual a esto. O sea, la fuerza es proporcional a la distancia al origen. Este r es un vector que va del origen a un punto cualquiera de la superficie. Bien, vamos a escribir el hamiltoniano y las ecuaciones canónicas respectivas. En este caso, sabemos que esta fuerza sale de un potencial. Sale de un potencial, del gradiente de un potencial, lo cual implica que el potencial, ya que esto es, si nosotros integramos, considerando que depende radialmente, entonces queda un medio de k, r cuadrado, pero r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Recordemos que es proporcional a la distancia del origen a un punto sobre la superficie del cilindro. Eso sí, la partícula no se sale del cilindro, está restringida a moverse en la superficie del cilindro. Así que el potencial lo podemos escribir de manera explícita, así. x cuadrado más y cuadrado, por lo que sabemos de la ligadura, es r cuadrado. Y así el potencial queda escrito así. Bien, como se está moviendo sobre la superficie de un cilindro, podríamos pensar que hay una componente radial de velocidad, una componente tangencial, que sería el radio, phi unitario, y una componente en zeta. Pero recuerden de que está restringido a moverse sobre la superficie, entonces r punto es igual a cero, br no existe. Con eso en mente, la energía cinética es inmediata. Un medio de la masa, r cuadrado, phi punto al cuadrado, más z punto al cuadrado. Ahí tenemos la energía cinética y la energía potencial también. Entonces, la lagrangiana es inmediata. Ahí tenemos la función lagrangiana. Los momentos generalizados salen de inmediato. Al derivar esto, con respecto a phi punto, solo este término, y la derivada directa queda así. Con respecto a p sub z, queda m z punto. Ya con esto, planteamos el hamiltoniano. Bien. Tenemos i, toma dos, dos variables generalizadas. Bueno, reemplazando, tendríamos m, r cuadrado, phi punto, que es esto, multiplicado por phi punto, entonces queda al cuadrado. Más el siguiente, que es m, z punto, por z punto, entonces queda al cuadrado. Bueno, y a eso le restamos esto que está aquí. Bien, ya tenemos planteado el hamiltoniano, y solo es cuestión de simplificar. Veamos cómo queda ya simplificado. Bien. Bien, simplificando, podemos este término con este de acá. Acá se pueden sumar, este con este de acá se pueden sumar, y al hacerlo, queda lo siguiente. Si despejamos para phi punto y z punto de los momentos generalizados, llegamos a este resultado. Es inmediato. Es inmediato. Es inmediato este resultado. Las ecuaciones canónicas, teniendo h, son muy fáciles de obtener. Bien. 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 ecuaciones, estas dos últimas, llegan a este resultado. Z dos puntos es igual a K sobre M Z.